¿Quién es esa Verónica? Es el amor de mi vida, pero ella no lo sabe. Por lo tanto, no es mi novia. Es el amor de mi vida. Un amigo, Federico, mi novio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque con vos tengo mucho feeling, porque me caes bien, porque siento que podemos tener una relación donde ni la doble intención ni la esterequeada van a jugar. Ella cree que soy el gay sensible de la oficina. Miráme bien. El gay sensible. Me quiero matar. Carmelo sufre como una magdalena. Y tener un hijo gay no es ninguna de sonido. Vamos a abrazarnos bien, vamos a sentir los olores, los tactos. Los cinco sentidos tienen que estar acá. Así que, soname un beso. Aflojate. Soy Beto. Tú, Beto. ¿Puto? ¡Mmm! ¡Carpelito! ¿Vos se te asegura que este chico es gay? Yo no soy gay. ¡Ay! ¿Qué vas a hacer conmigo? Agasajar. El señor Posse y yo coincidimos en que este lugar está lleno de putos, de culos rotos, valga mi Dios. ¿Qué dijo? ¡Que te lo amofaste, graciado! Federico y yo pensamos en presentarte a un muchacho. Iñaki, Carmelo, Carmelo. Iñaki, Carmelo. Si ella quiere que yo sea su amigo gay, eso es lo que voy a hacer. Ese es el afecto que yo voy a recibir de ella. Si te vieras por un segundo lo maraca que sos. Creo que te vas a tener que acostumbrar a despedirte de mí. Y es un entripado que tengo acá que necesito largarlo. ¿Ya lo sacaste? Ya, hasta luego. ¿Qué dice? ¿Quién carajo sabe dónde mierda se metió Carmelo? Me hizo dar cuenta que soy gay, igual que él, y que toda la vida tuve vértigo en la cola. Sos mágica. Mi casa. ¿Estás enamorada de Federico? Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. ¿Y si fuera gay de verdad? Depende, ¿de qué depende?